El patronato de la Alhambra y el general IFE recupera la figura del músico Ángel Barrios que vivió casi toda su vida precisamente en el monumento. Amigo de Falla y de Lorca, el compositor todavía no se le ha reconocido el lugar que merece en la historia de la música. Un libro intenta ahora remediar esta injusticia artística. Ismael Ramos es seguramente el mejor especialista mundial sobre la figura de Ángel Barrios al que ha recuperado con su reciente tesis doctoral en la Universidad Granadina. De esa gran investigación surge ahora Ángel Barrios y Granada, la estela de una época, un libro que sitúa al músico como el gran olvidado de aquella edad de plata de la cultura granadina. Muere dos veces, una de ellas por el olvido y luego su muerte natural. Tuvo un papel muy destacado en aquella Granada, pero ha sido una de las figuras menores que ha sido eclipsadas por otros muchos. Fue un íntimo amigo de Federico García Lorca, fue íntimo amigo de Manuel de Falla y todos ellos de alguna forma como agujeros negros absorben la existencia de Ángel Barrios. Amigo de Machado, Stravinsky, colaborador de los valés rusos y autor de obras tan populares como La Lola se va a los puertos, Ángel Barrios fue desde su casa en el monumento nazarí testigo privilegiado, pero también protagonista de la época. A diferencia de otros compositores, como por ejemplo hablemos de lo arabesco, de Debussy y demás, Ángel Barrios la vive porque es su casa. Para él un moca árabe, para él toda la arquitectura árabe es lo más normal. Él lo vive, el murmullo del agua a la que le dedica su última obra. La publicación se presentará el 26 de abril en la próxima Feria del Libro, junto a un doble disco donde se recoge la obra pianística de Ángel Barrios. Gracias.